Se ha demostrado la calidad de nuestra democracia, la independencia de poderes, el imperio de la ley y la utilidad de las normas que nos hemos dado y la serenidad del conjunto de la sociedad española. Lo lógico y lo razonable sería no volver a ponerlos a prueba. Ni España ni los españoles son susceptibles de someterse a ningún chantaje ni a medidas de fuerza ni a políticas de hechos consumados. Ni Europa concederá, como ha quedado acreditado, ningún tipo de reconocimiento ni legitimidad a quien lo pretenda. Al próximo Gobierno de Cataluña, sea el que sea, le corresponde señalar al conjunto de los ciudadanos sus prioridades políticas dentro de la ley. No caben más apelaciones a la ruptura o a la ilegalidad, porque la ley no lo permitirá y porque tampoco pueden alegar el apoyo mayoritario de la sociedad para mantenerse en esa deriva que se ha demostrado es tan perniciosa. Espero que cuanto antes podamos contar con un Gobierno en Cataluña capaz de dialogar y entenderse con todos los catalanes, no con una mitad, y capaz de dialogar y de entenderse con el resto de España a través de los distintos foros institucionales o incluso a través del diálogo con los representantes de la soberanía nacional en el Congreso de los Diputados. El Gobierno de España quiere ofrecer toda su colaboración y toda su mejor voluntad de diálogo constructivo, abierto y realista, siempre dentro de la ley, al Gobierno que se constituya en Cataluña para resolver los problemas de los ciudadanos de Cataluña. Les anuncio que voy a convocar la sesión constitutiva del Parlamento de Cataluña para el próximo día 17 de enero, después de hablar con los diferentes grupos políticos. Como saben, la crisis política de Cataluña nos ha llevado a revisar a la baja las previsiones de crecimiento para 2018. No obstante, si la situación se normaliza, como espero, esta revisión podría revertirse, de modo que el crecimiento sería muy superior y probablemente similar a las cifras que hemos visto en los últimos años.